Irma Pineda es una mujer vinizá originaria de Jochitán, Oaxaca, escritora, profesora, hija, mamá, compañera, pero sobre todo una mujer que da la cara al mundo con las herramientas que su cultura le dio. Espero que 10 años sean suficientes para que las instituciones que están involucradas en el decenio puedan desarrollar acciones de diagnóstico y también para establecer líneas muy claras de trabajo de mano directa con las comunidades y con las personas hablantes, porque no se pueden establecer ni diseñar acciones de fortalecimiento de lengua si no se hace de mano de la gente, principalmente los hablantes. Tenemos que pensar también en todo el entorno integral que significa una comunidad indígena, es decir, pensemos también en su tierra, en su territorio, en su medio ambiente, en los movimientos sociales, económicos y políticos que ocurren en su interior. Las instituciones diseñan desde los escritorios y lo que está ocurriendo es que los hablantes de las lenguas están muriendo, sea por muerte natural o sea porque están siendo asesinados, porque son defensores de sus tierras, defensores de sus medios ambientes, defensores de su patrimonio cultural. Si están muriendo, pues están muriendo las lenguas. Entonces, las instituciones no van a poder proteger ni fortalecer ninguna lengua si no trabajan en conjunto con las comunidades. Para mí ha sido una manera de visibilizar o darle voz también a mi propia cultura, porque vivimos situaciones que no toda la gente quiere voltear a ver o que las instituciones no quieren voltear a ver. Y de eso hablo en mi poesía. Para mí la poesía es eso. Es un medio en el que puedo contar estas historias. La violencia que sufrimos las mujeres, tanto de parte de los varones de nuestras propias comunidades, como de parte de gente de afuera. Pero también vivimos con alegría y también festejamos y hacemos ceremonias y rituales, y también cogemos y también vivimos nuestra sexualidad. Y entonces de eso también quiero hablar en la poesía. Y mis libros cuentan estas historias. Les comparto un poema que justamente nos habla de esta idea circular entre vida y muerte. Al despertar de tu muerte me verás aquí, convertida en un árbol viejo que espera tu retorno de colibrí. Gracias. 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 Gracias.